Más de la Catorceava Semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 32 al 38 En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús fue un hombre controvertido. Mientras que unos se quedaban admirados de lo que hacía, otros veían en eso la presencia del demonio. Los que admiran a Jesús son la gente sencilla. Mientras que quienes ven a Jesús a un endemoniado son los fariseos. Jesús era un profeta itinerante. Jesús resume su actividad con este texto. Se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Él proclama la venida del Reino de Dios a los pobres y actúa en favor de los marginados, enfermos y endemoniados. Su labor de Jesús era incansable. ¿Qué hace en su actividad itinerante? Enseña, anuncia y cura. Jesús experimenta a Dios como Padre y por eso no soporta que su pueblo, que debía ser un pueblo de hermanos, anden sin rumbo, abandonado por los pastores que Dios les había dado. Jesús tenía los mismos sentimientos de Dios. Por eso se... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. El Padre conmovía ante la gente cansada, de caída, que llevaba en su rostro el signo de la desesperación. Acorde a la voluntad de su Padre, formó una comunidad de discípulos. Ellos serán las manos, los pies del Señor, que guían al pueblo hacia mejores y más humanas situaciones. En consecuencia, se resalta la necesidad de pedir al dueño de la miez que envíen muchos trabajadores que ayuden en la extensión y concreción del reino. Hombres y mujeres que con su vida y testimonio se dejan contagiar por la compasión de Jesús. Es decir, sentir la pasión, el dolor y el sufrimiento humano. Debemos orar al Señor que envía a operarlos a su miez. Sí, pero sería más importante orar para que el Señor nos haga reconocer en nosotros mismos a estos operarios para que el Señor verdaderamente mueva nuestro corazón a la compasión por los demás y al celo por el Evangelio. El gozo y las esperanzas, dice la Gaudia en Espes, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Así dice el texto. Ahora, no va Jesús por los caminos, pero vamos nosotros y necesitamos hacer lo mismo, hacer el bien y predicando. Todos estamos llamados a evangelizar, a que nuestros hermanos oigan hablar de Jesús y se llenen de esperanza con su mensaje de salvación. El sacerdote desde su ministerio, todos debemos hacerlo desde nuestra identidad como cristianos bautizados, con nuestra palabra y sobre todo con nuestro testimonio. Dios quiere que el mundo participe de su vida y de su alegría. Pongamos todos los medios y energías para dar testimonio y hacer hoy la voz de Dios en nuestros ambientes. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.